Hola, por favor, a la actuación de Elisa Ferna, que nos ha dado a Elisa. Bueno, buenos días a todos, camaradas, compañeros, amigas, amigos, simpatizantes, compañeros de viaje, me lo decían a veces. Mirad, yo cuando torturaron hasta morir a Julián Irmao, tenía yo 20 añitos y tuve que esperar cuatro más para tomar conciencia política. Tengo la suerte de conocer a Antonio Gómez, un periodista que me presentó a un escritor que es el responsable de introducir en la universidad española de aquellos años el marxismo. Estoy hablando del escritor Armando López Salinas. Todo esto, claro, fue posible porque se había aprobado, tú te acordarás bien, Monero, la política de alianza de las fuerzas entre el trabajo y la cultura. Y yo que iba con mi guitarrita era la cultura y el trabajo eran todos los obreros y trabajadores que había en el país. No me voy a contar más porque estas historias ya no las sabéis mejor que yo. Simplemente os voy a invitar a perder la timidez y a cantar conmigo la canción de Chicho Sánchez Ferrazio, canción para Rimao. Gracias. 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 Gracias.